Terelu Campos, en shock al saber la razón por la que expulsan a Gustavo de GHVIP. El abandono de Javier Fernández no ha sido único que se ha producido en las últimas horas de la casa de Guadalix de la Sierra. Al poco tiempo de que el patinador decidiera poner punto y final a su concurso, el programa ha decidido expulsar disciplinariamente a Gustavo Guillermo y a Alex Canilla a través de las redes sociales. La organización emitía un comunicado explicando lo sucedido. Desde Twitter e Instagram, la organización de GHVIP informaba de lo siguiente. Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Alex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión. De esta forma, el programa informaba que la razón había sido disciplinaria por incumplimiento de las normas, pero no se especificaba el motivo concreto. Gustavo Guillermo y Alex Canilla expulsados disciplinariamente de GHVIP. Horas antes de esta expulsión hubo un momento de tensión muy grande en los posicionamientos ya que los concursantes tuvieron que elegir quién de las dos nominadas iba a ser expulsadas. Naomi Asensi o Marta Castro. Momento en el que un Gustavo estalló. Estoy muy cansado del victimismo del equipo naranja, de que siempre son cuatro contra los azules, nosotros no somos ningún equipo. Espero que la audiencia se dé cuenta, han sido las palabras que ha pronunciado muy enfadado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.